Música Señores, estamos aquí con nuestro invitado Emilian, quien nos viene a hablar sobre nuestros queridos angelitos de cuatro patas, como yo les llamo nuestras mascotas, y viene a conversar con nosotros y hablar un poco sobre los servicios que presta, y además de una información muy importante, y es que este 4 de julio hay algo que nos preocupa a todos los dueños de mascotas, bienvenido Emilian, y es ese tema de los fuegos artificiales, ¿cómo estás? Bienvenido, mucho gusto y encantada de tenerte aquí. Hola, muchas gracias por invitarnos al programa. Efectivamente, este 4 de julio es importante que todos los dueños de mascotas tengan en cuenta que los animalitos de cuatro patas tienen un oído mucho mejor que el de nosotros, y a la vez nos razonan, no saben que estamos celebrando la independencia de este gran país. Es importante que traten de tenerlos dentro de la casa para evitar que se pierdan, porque muchas veces salen huyendo producto del ruido, mantenerlos en casa, y también hay muchos que a pesar de tenerlos dentro de la casa sufren mucho estrés, tienen fobia a los ruidos, y esto pasa para las tormentas, los truenos, etc., pero también para los fuegos artificiales. Los perros, por ejemplo, pueden oír los sonidos con una frecuencia mucho más alta que la de nosotros, el rango de los sonidos que ellos oyen es mucho mayor, y también la distancia. Nosotros normalmente escuchamos hasta unos 100 metros aproximadamente, un perro puede oír sonidos hasta 400 metros. Lo que estamos nosotros oyendo, ellos lo oyen multiplicado por cuatro o más, por doble. Y oyen con mucho más distancia que nosotros. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué sería bueno? Primero, tenerlos en la casa para que no puedan escapar, que de repente con el ruido de los fuegos artificiales ellos quieran huir, tenerlos resguardados. ¿Hay algo que de repente nosotros podamos hacer con nuestra actitud, de repente transmitirles seguridad y no transmitirles miedo? Lo digo porque yo especialmente tengo mis mascotas y siempre he escuchado eso de los fuegos artificiales. Casualmente hace dos o tres años los estaba paseando cuando empezaron a salir los fuegos artificiales y ellos estaban tranquilos. ¿Influye la actitud que nosotros tengamos? Por supuesto. Ellos ven en nosotros un proveedor o el líder de la manada en el caso de los perros. Es importante que les demos seguridad y que los ayudemos a salir de este momento de detención y de estrés. Es importante lo que estabas mencionando de cuando uno está viajando y caminando en la calle con los perros, tenerlos con la correa. Porque si suena un fuegos artificiales y está suelto, puede salir corriendo y no responder a nuestros llamados y puede perderse la mascota. Casualmente el año pasado me pasó que fui a una tienda, a un grocery store, y había un perro corriendo, huyendo de los fuegos artificiales. Aproximadamente estaba a más de una milla de su casa. Entró al grocery store, saltó y se trepó arriba de los yogures. Dios. Y gracias a Dios lo pudimos retornar a sus dueños, pero estaba muy, muy asustado. Hay animales que incluso pueden sufrir tanto estrés que pueden morir. Eso es importante mantenerlos en el leash, no tenerlos en el patio. Si estamos dentro de la casa, podemos aumentar el volumen del televisor o del radio. Esto ayuda a minimizar los ruidos que ellos están oyendo del exterior. Jugar con ellos es importante, mantenerlos entretenidos. Exacto, como cambiarles lo que está sucediendo. Distraer la atención de ellos de lo que está pasando allá afuera. También otra cosa que ayuda mucho son los thundershirts. Es un tipo de, como un pullover, que se le ponen bien apretados. Y a esto les da la sensación de que están... Como abrazos. Exacto, de que están abrazándolos. O lo podemos abrazar nosotros, pero el 4 de julio empiezan los fuegos desde el día primero y duran hasta el día 2. A mí hasta el día 6. Eso es importante también. Y si vamos a suponer que tengamos una mascota y en el momento que están los fuegos artificiales se descontrolan. ¿Qué hacemos? Bueno, trataríamos de... Una vez que ellos están tan estresados, es importante quizás abrazarlos. Tratar de, como digo, disminuir los ruidos del exterior, tratando de aumentar los ruidos en el interior de la casa para que ellos no lo oigan tan bien. Podemos durante este tiempo quemar aceite de lavanda. El aceite de lavanda tiene un efecto de calmar a los animales, a los perritos y a los gaticos. Perdón que te interrumpa, de eso te iba a hablar, porque hay gente que suele en esos casos darle algunas cosas a los animales porque cree que estos los van a calmar, los van a sedar un poco y tengo entendido que no está bien, ¿no? Bueno, depende. Hay algunos casos que llega el momento en que hay que darle al animal algún sedante porque es demasiado. O sea, en estos casos, que es una cosa ya patológica como tal, sí les recomiendo que visiten a su veterinario y que le pueda prescribir algún tipo de sedante. Hay cosas que son naturales también que se pueden usar, por ejemplo, hay cápsulas en chubos, como treats de philodendrum y lavanda, que estos treats los calman un poco. Y los tranquilizan. Exacto, sí, exacto. Está el dog appeasing pheromone, el DAP, son olores que son imperceptibles a nosotros pero que ellos pueden escuchar, oler y eso también los ayuda a calmarse. Y cómo tú podrías ayudar a todas esas personas que, por ejemplo, este 4 de julio van a, de repente, a tener a su mascota y pueden sufrir cualquier percance con ellas y se pueden descontrolar. ¿Cómo es tu servicio? ¿Tú vas a la casa de las personas? ¿Prestas un servicio, digamos, personalizado en la casa? Sí, exactamente. El servicio de nosotros es lo que se llama el house call service, en inglés, o es servicios veterinarios en el hogar. ¿24 horas? Nosotros estamos ahora trabajando part-time, eso es más bien en las tardes y los lunes, si es el día completo. Por ahora, eso es un servicio limitado en el tiempo por el momento y estamos más bien enfocados a los servicios preventivos de salud, o sea, las vacunas, los antiparasitarios, la prevención de los parásitos del corazón, en gatos y perros, y enfermedades primarias, o sea, de cuidados primarios. Ya si hay una emergencia, algo así, si les recomendamos a las personas que contante los servicios de emergencia en la bahía, que tenemos varios, y que llevan a su mascota, especialmente si es algo que puede significar un cambio entre la vida y la muerte. Ahora, hay algunas enfermedades que sí podemos tratar, siempre les recomiendo a los clientes, a los dueños de mascotas, que si tienen alguna duda, que nos llamen. Nos llaman, nosotros le decimos si lo podemos ayudar, al menos vamos, le examinamos el animal. Y les recomiendan si tiene algo muy grave y lo tienen que llevar a un centro de asistencia donde lo vayan a atender y se ha especializado. Exactamente, si se le escapó y lo arrolla un carro, pues tiene fracturas, etc., pues entonces va a ser esta radio X, algo que nosotros no tenemos disponible, pues entonces sí lo remitimos a otros lugares. ¿Y cuál sería el número de teléfono donde te podrían llamar? Nos pueden llamar a nuestros celulares, 813-601-1414, y si no lo respondemos al momento, pues tengan por seguro que ese mismo día, un poquito más tarde, pues les retornamos la llamada y nos ponemos en contacto con ustedes. Muchas gracias, Milian, por acompañarnos hoy. Bueno, señores, ya saben, este 4 de julio cuida a sus mascotas, denle mucho amor, mucho cariño y mucha tranquilidad para que esos feos artificiales pasen como si nada.